Desde que te fuiste ya nada es normal Tengo el cora frío y el óvalo esquimal Seguro hay alguien más, ya no hay alguien amar La decisión la tomaste bajo presión Tus amigas no te daban más opción No sabían que te habías pedido perdón De ser mi todo pasaste a mi maldición Se cansó de las mentiras y de la toxicidad Solo quiere ir con sus amigas, no volver a ver un man Y te pido perdón por la forma en que me miraba Juro no fue mi intención y ella me viajaba Y me tiraba si fue mi mala Si fue, si fue mi mala Y te pido perdón porque no sé si va a volver Vente pa' mi mesa y tres menos traje a rocer No quiero matillas grises, perdón por las cicatrices Tú eres lo que siempre quise Yeah, 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 ey Pero si te vas, no vuelvas aquí No, te afirme con un 6 y no vuelvo a cantar de gratis Pero tú me convienes, tengo poderes Polaro te ves, te doy mis 100 escritos Pa' que te los lleves porque parece que eso era lo que tú querías Siguió pensando que volvería a verte algún día Pa'l carajo tú esa chulería A lo más me cansé de que mi vida siga vacía Se cansó de las mentiras y de la toxicidad Solo quiere ir con sus amigas, no volver a ver un man Y te pido perdón por la forma en que me miraba Juro no fue mi intención y ella me yaqueaba Y me tiraba, si fue mi mala Si fue, si fue mi mala Y te pido perdón porque no sé si va a volver Vente pa' mi mesa y tres menos traje a rocer No quiero matillas grises, perdón por las cicatrices Tú eres lo que siempre quise Y quiero que vuelvas El amor que me tenía no está Ahora está libera Hace lo que quiera No acepta a cualquiera Ahora está libera Sale pa' la calle No le importa lo que digan Sarre Rosario Es la más linda de las amigas Y te pido perdón por la forma en que me miraba Juro no fue mi intención y ella me yaqueaba Y me tiraba, si fue mi mala Si fue, si fue mi Y te pido perdón porque no sé si va a volver Vente pa' mi mesa y tres menos traje a rocer No quiero matillas grises, perdón por las cicatrices Tú eres lo que siempre quise No quiero matillas grises, perdón por las cicatrices No quiero matillas grises, perdón por las cicatrices No quiero matillas grises, perdón por las cicatrices No quiero matillas, 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 perdón por las cicatrices Gracias.